Hola que tal, bienvenido a Noticias Cuello Blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. Lamentablemente, nos llega la trágica noticia de que la ex esposa del director del distrito municipal de Villa Gautier, en Boca Chica, perdió la vida la noche de ayer domingo tras darse un tiro en la cabeza. La joven, conocida como, Chris Inolvidable, en Facebook, tenía planeado celebrar el cumpleaños de su madre hoy, pero su vida se vio truncada por esta tragedia. Hasta el momento, las razones que la llevaron a tomar esta fatal decisión son desconocidas, dejando a la comunidad consternada y conmocionada por la pérdida de una vida joven y llena de promesas. Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia y seres queridos en este momento difícil. Mientras que por otro lado, dos personas más perdieron su vida tras suscitarse un accidente de tránsito en la Autovía del Este, justamente en el kilómetro 19, próximo al puente Maimón de Nisibón. Las víctimas fueron el nombrado Víctor de Paula, conocido como, El Gordo, habitante en Nisibón, y Juancito Rodríguez, originario de Las Guamas, en la provincia de La Altagracia. Ambos venían circulando en una motocicleta, según la información que ha podido obtener el medio de comunicación local, Endelson Noticias, quien recibió el aporte del corresponsal Guerrero Brito. La comunidad se encuentra consternada por la pérdida de estas dos vidas en el accidente, y las autoridades correspondientes están llevando a cabo las investigaciones para determinar las circunstancias exactas que llevaron a este trágico desenlace. El día de hoy, 29 de enero del año en curso, nuestro medio de comunicación le extiende condolencias a una familia que enfrenta la pérdida de un ser querido, quien falleció tras verse involucrado en un trágico accidente de tránsito acontecido en horas de la madrugada del pasado domingo, ayer. El suceso vial ocurrió en la autopista Joaquín Balaguer, en Villa González, Santiago, donde el nombrado Jean Michael Carrasco Sánchez impactó la parte trasera de una camioneta, aunque se desconoce en cuál vehículo iba este a bordo con el cual causó el daño al otro. Jean Michael tenía solo 21 años de edad, y tristemente no pudo resistir al impacto del accidente, dejando a la comunidad y a sus familiares enlutados, lamentando profundamente este desenlace fatal en una persona tan joven. Una mujer policía depuesto en el cuartel general de la dirección regional Sibao Sur, le quitó la vida al nombrado Julio César Martínez, Julito, residente en la comunidad de Los Arroces, del municipio de Bonao. El hecho aconteció cuando la mujer se desmontó de un minibus en la calle 12 de Julio esquina Villa de las Hortencias, sector Las Delicias de esta ciudad, fue el momento cuando dos sujetos a bordo de un motor se le acercaron. La mujer, que aún no se revela su identidad, se desmontó del transporte público para entrar en servicio. Los delincuentes le quitaron el celular. Pero nunca se percataron que debajo de la chaqueta está portaba su arma de reglamento, la cual desenfundó y lo enfrentó a ambos logrando herir en un brazo a uno de ellos y quitándole la vida al otro. Al revisar al fallecido se le ocupó dinero en efectivo. La dirección regional Sibao Sur, PN, anunció que en las próximas horas, dará más detalles del hecho y la identificación de la miembro de la institución. La tarde de este lunes, un joven resultó herido de bala en un incidente no aclarado por la Policía Nacional, en un hecho ocurrido, en los callejones del sector Palmarito, en Barahona. El joven herido fue identificado como Willy David Gómez Cuello, alias Piñe, de aproximadamente 25 años y residente en el lugar del suceso, fue trasladado al Hospital Regional Universitario Dr. Jaime Mota. Allí está siendo sometido a intervención quirúrgica debido a una herida de bala tipo proyectil en el lado derecho del fémur, con trayectoria hacia el abdomen. De acuerdo con información preliminar, Piñe resultó herido durante una acalorada discusión con otro joven, aparentemente relacionada con sustancias narcóticas, aunque no oficialmente confirmado. Al lugar del incidente se desplazaron varios agentes del Departamento de Investigaciones Criminales, DICRIM, de la Policía Nacional, adscritos a la Dirección Regional Sur, para llevar a cabo una exhaustiva investigación. Hasta el momento, el Departamento de Relaciones Públicas de esta dotación policial no ha proporcionado detalles sobre el suceso. Por el momento es toda la información que tenemos. Gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.